¿Qué es la innovación en España? Esa no es la realidad, eso es del siglo pasado y la escuela necesita otras cosas y entonces me parece muy bien dar a conocer a las familias que hay otra forma de hacer y que los retos del futuro nos exigen trabajar de otra manera y en conjunto, vamos, familia y escuela.